¿Sabéis que os pueden denegar la inscripción de un matrimonio o el hecho de casarte? Mirad, hay personas que se preguntan por qué deniegan una inscripción de matrimonio, si el matrimonio ya está hecho en el país de origen o si os queréis casar en España o incluso por poderes. Pues mirad, os voy a explicar un caso, ¿vale? Real. Es la resolución del 19 de julio del 2023, ¿vale? De la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Casos muy claros de denegaciones de matrimonios porque se ve un carácter fraudulento del mismo, ¿no? Mirad, en este caso, ¿vale? Trataban de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre una ciudadana española y un ciudadano cubano, pero la ciudadana cubana adquirió la nacionalidad española después por la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Es decir, les hicieron la entrevista, ¿vale? Porque antes de casarte o inscribir un matrimonio te hacen una entrevista, si hay dudas. Y mirad, ¿eh? El interesado, es decir, él desconocía la fecha de nacimiento de ella. Difieren entre los invitados de la boda, es decir, ella declara que habían unos y el otro declara otros. No saben el nombre de hermanos, es decir, ella declara que tiene cuatro hermanos y él solo sabe el nombre de tres. El interesado más, ¿eh? O sea, dice que no sigue tratamiento alguno, mientras que ella dice que él sigue un tratamiento para la atención. Ella da domicilios distintos para cada uno, pero él indica que viven en el mismo domicilio y no se saben los teléfonos de uno al otro. Ella dice que vivirán en su casa en Cuba, pero él dice que van a vivir en España. Y ya el sumum del sumum, es decir, ya lo que ya se ve que es un matrimonio fraudulento, es que ella es 29 años mayor de edad que el interesado. Por tanto, esto es un motivo claro de denegación de inscripción de matrimonio.